Me quedo aquí, seguiría, siempre igual, tu amor por mí, por eso me voy. No te olvidaré, lo sé, mi amor, tu recuerdo, yo guardaré. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Oh, my darling, you. That means something. En mi pasado estás tú. Es lo que me llevo a caer de ti. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. 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 Y que tengas todo lo que soñaste ayer. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. ¡Gracias!